Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Hoy vamos a leer, vamos a seguir leyendo este libro, La Mujer y Yo. Un libro de Miguel Oscar Amenaza, aquí está el autor, publicado en el año 2000. Un momentito. Te dejo el pollo y el arroz en la aquí en Sanemero. Ay, gracias, que lindo. ¿Tiene el recano? La de las dos. No, el tuyo nada más, pero yo lo llevo el mío. Pero como vamos juntas, pensé que pasabas por... vale. No, no, vamos. ¿Qué dice? Acá está. ¿Qué? Dice que me deja una comida. ¿Cómo no? Me deja una comida para mí. ¿Cuál? ¿Acá? Por la invasión de la animalidad. Esto es para que no pongas el programa. No, nada. La máquina de escena la trae luego Fabi, que va a pasear y luego... Hola amigos, Emanuel Morejón, saluda. Vamos a compartir. ¿Puedes pasar por ahí? Un poco preocupada por la jefa. ¿Qué? Y un poco preocupada por la jefa, que tiene un flemón que se le ha ido hasta el ojo. Un poco preocupada. Por la jefa. ¿Qué? ¿Qué está? ¿Para qué la plana? ¿Qué dice de una mala superior? Javi dice que le parece una mala de arriba, que puede haber un proceso ahí apical, pero joder, que se ha inflamado bestial. Bueno, pero puede ser ahí. Sí, 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 lo sé. Pero qué casualidad, ¿no? Pero mira, ¿la has visto? Sí, te la enseñé. Bueno, está peor ahora, luego, por la tarde. Y tenía ya fiebre de 38. Te necesito mucho. ¿Has visto algo antibiótico? Sí, le he dicho que mañana no es hora que te voy a... Que le voy a... Que la voy a mandar al hospital porque no puede pagar, tiene un trismus que no puede abrir la gota ni el sentido. Oye, es que tengo un centímetro. Así que si mañana no han mejorado, le hemos puesto el celestone, un antibiótico intravenoso y le hemos puesto 5 microgramos de el celestone. No sé, mejor. ¿A qué dijiste? ¿Qué barbaridad no era? No, qué historia, porque... Justo con esta mujer ha habido una complicación que nunca jamás hay, pero que tampoco es del implante. Lo que pasa que como tenía la boca hecha una mierda, le ha puesto un implante abajo y se le ha infectado un diente de arriba. No, es que antes le hicieron un raspado, me parece, ¿no? Y bueno, ahí habría a lo mejor algún problema. Eso dijo... Eso dijo José María que le habían hecho un raspado por ahí, pero Fabi... La endodoncia era del otro lado, no sabemos dónde le hicieron el raspado o no, pero bueno... Ya que se cura y ya está. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Voy a traer la máquina. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Hola. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. ¿Qué tal? Carlos Latorre saluda, muy buenas noches. Virginia Valdominos y al maestro Menaza. Hola, Carlos, buenas noches. Saluditos efusivitos. Bueno, vamos a partir y empezamos la lectura inmediatamente. Buenas noches, soy unimaan. No, vamos a la Paula. Buenas noches, soy un rawrán. Gracias, Carlos. Bueno, venga, entonces compartimos en esta página y empezamos, ¿eh? Prepárense. Pueden compartir ustedes también con sus amigos, grupos y demás. Bueno, la mujer y yo, entonces. Bueno, vamos a continuar por el poema donde habíamos quedado el otro día, que era el cuarenta, poema cuarenta, que dice así. Hola, Rosalba. Señor presidente, estoy harta de su silencio, así que espero que esta vez usted se atreva a contestarle a una ciudadana preocupada como española y sobre este particular me gustaría comunicarle que mi marido dice, y sin ánimo de ofender, que yo soy una española de pura cepa. Bailo el tango, pero lo bailo más o menos. Al hablar recorto el horizonte como si fuera una mujer del sur, de Andalucía, y me arrodillo solo frente al hombre que me lo pide amablemente. Le escribo por lo del chapapote y alguna que otra cosita, que hemos descubierto entre sus partidarios. No quieren que usted vuelva a ser presidente porque usted, así dicen, es muy malo. Cuando alguno de sus ministros o algún allegado colabora, acelera o engrandece una catástrofe, usted lo castiga, terrible señor, prohibiéndole comer la chocolatina semanal. Muy bien, señor presidente, eso se llama manejar la justicia con amabilidad, al estilo de las montañas mexicanas. Para el amigo, para los amigos la mano, para los enemigos la ley. Después está ese otro asunto de la limpieza ciudadana que, para decir verdad, siempre me gustó. Cuando joven era pro-china, porque en China era obligatorio bañarse todas las mañanas. Después también, me imagino, que usted se refiere. ¿Va? Que viene con la máquina. ¿Qué? Que viene Alejandra con la máquina. Le preguntaba si estaba con la máquina. Con la metro. No, la máquina. ¿Va? Que viene. ¿Va? ¿Va? ¿Qué es lo que se puede hacer? Seguimos A los hijos del rock and roll, bienvenidos Gran libro de menaza, la mujer y yo, dice Carlos Y Rosalba Pélez saluda Hola Virginia, dice Bueno Después, también, me imagino Que usted se refiere a otro tipo de limpieza Esa que anuncian por televisión Expulsaremos de las calles de España A todos los enfermos graves Al chocolate, a la María, a Blanca Nieves A todas las putas, a todos los borrachos y a los homosexuales Pues bien, señor presidente Yo se lo digo Si ustedes hacen eso de la limpieza No solo se quedarán sin votantes Sino que España, nuestra España Se quedará sin ciudadanos Así que, como una verdadera madre Quiero aconsejarle por el bien de todos Deje la calle como está Y trate de limpiar mejor su vereda Y, señor presidente No diga mentiras No le diga a las mujeres que son iguales a los hombres Porque eso es teóricamente indemostrable Y no le diga a las parejas Para que deseen tener hijos Que es muy fácil educarlos Recuerde, señor presidente Que nosotros, usted también Vivimos en un país Donde no podemos educar bien Ni a los perros Y antes de comenzar la despedida Quisiera decirle que sería maravilloso Para todos los españoles Que su gobierno permitiera Que los ciudadanos hablaran Un poco así O así O así Pero los profesionales Que forman su gabinete Tienen que hablar en castellano Con elegancia Con distinción Y casi sin repeticiones En tanto, el castellano Es un idioma exquisitamente rico Y si alguno no llega O no puede del todo No importa Algo tendrá que estudiar Y ya sabemos Porque lo dicen los periódicos Y hasta sus canales privados de televisión Que los presidenciables de su partido No alcanzan ni su belleza Ni su estatura Pero, señor presidente Un jefe tiene que ser amable con sus delfines Contarles algo de la verdad Lo de la belleza Es porque me maquillan Y lo de la estatura Es porque estoy todo el día Subido a la sillita Que me regaló Felipe Y a decir verdad En este momento Viendo los inútiles que me rodean No sé No sé si podré abandonar la sillita A mí, Felipe Me lo enseñó todo Y ahí fue donde su mujer Se hizo presidenciable Cuando le preguntó También te enseñó A caerte de la sillita Y no quiero olvidar Que yo Le escribí a la carta Por el asunto de la guerra Me dijo mi marido Que no me olvidara De decirle Que es muy lamentable Para todos los españoles Que los últimos discursos De su partido Nos han acercado A Estados Unidos Que está muy lejos Y nos alejaron de Europa Que está tan cerca Ah, otra cosa Me dijo que le preguntara Si usted sabía Porque yo no lo sabía Que para ganar una guerra Es necesario destruir al enemigo Ponla aquí si quieres ¿La pones tú? ¿La pones tú? Sí Gracias ¿Entiendes, señor presidente? Es necesario Para ganar una guerra Matar Violar Romper Robar Incendiar Volver a matar Destruir los hospitales Para que el enemigo No tenga salud Destruir los colegios Para que los hijos De los enemigos No tengan educación Y después Señor presidente A los que quedan vivos Explotarlos Robarles Robarles Las riquezas naturales Gobernarlos Con leyes extranjeras Y guiarlos Con una religión Distinta A la que profesan Y no entiendo Señor presidente ¿Por qué usted Quiere hacerle eso Al pueblo de Irak? Usted tendría Que consultar Este asunto Con su mujer Que Inteligente Y cristiana Tiene que saber Aconsejarlo En contra de la guerra Por ejemplo Ella le podría decir Que para un cristiano Está prohibido Mentir Matar Violar Robar Y por sobre todas Las cosas Un cristiano No debe desear La mujer del prójimo Y tampoco Su petróleo Teresa Poi Lo está viendo Ana Ana Lo está viendo Manuel Borja Buenas noches No podré quedarme Mucho Pero lo está viendo Y Teresa Poi Dice Estaba tratando De escuchar Los cuentos De Norma Pero había Un cartel Que tenían Que solucionar Un error Y confieso Que estaba En ello Buenas noches Encantada De veros Y Carlos La Torre Dice La mujer y bailadora De flamenco Tango Y poesía De los hermosos versos Y poemas Del poeta Menaza Que compusieron Aquel maravilloso Espectáculo Por fin Está aquí Y manda corazones 41 Me prometiste Que compraríamos Una casa Y me trajiste A vivir A la casa De tu madre Tengo prohibido Entrar a la cocina Y cuando estoy A solas Contigo Supuestamente En nuestro dormitorio Me siento Estrechamente Vigilada Después También Están Tus hermanitas Que me miran Como si yo Fuera la intrusa A ti solo te veo Los domingos A la tarde Si seguimos así Terminaremos Separados Tú violando O amando A tu mamá Y yo trabajando De puta enamorada En el corredor De la muerte En Boston Él movía la cabeza Afirmativamente Pero nunca me escuchaba Nunca me veía Yo Dejo pasar Dos o tres días Y como él No me dice nada Ningún gesto O palabra Le cuento contenta Lo que pienso hacer Él no entiende nada Más Me sigue el tren A lo que yo dije Él Sin escuchar Dijo que sí Yo quería decirle Que me iba Con su amigo Pepe A la selva oscura Del pájaro gris Y la nostalgia Que no se preocupe Quería decirle Que el dinero Que falta en la cuenta Lo utilicé yo Comprando maletas Comprando esas flechas Con aquel veneno Que al tocarte Apenas generan amor Y un poco Y un poco de dicha Envasada al vacío Por las dudas Extrañe tu silencio Después También compré Para Pepe Un par de calzoncillos Y una camisa roja Y si me sobra algo Cuando vuelva Lo pondré en la cuenta A nombre tuyo El camarada Cornelio Que así lo llamaban No escuchó Y no vio nada Hasta el lunes De mañana Cuando el gerente Del banco Lo llamó Desesperado Para decirle Temblando Don José Santo Dios Su dinero Se esfumó No se preocupe Señor gerente Deben haber sido La puta de mi mujer Y el canalla De mi amigo Pepe Pudiendo hacer el amor En mis propias narices Se van al África Negra Para que nadie los vea Gastan mucho dinero Tratando de esconderse Cuando aquí En Madrid En nuestra propia casa Conviven Putas y nobles Chulos y presidenciables Que no lo entiendo Señor gerente Que no lo puedo entender Así que Cuando vuelvan de la selva Cenaré con ellos Y les diré A partir de hoy Querida mía Y dulce amigo Del alma Con ustedes dos No haré negocios Así que A partir de hoy Entre nosotros Solo podremos El amor Las ilusiones Tanto Momento 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 Se ríen Teresa Poi Y Carlos Se ríen Ja 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 De Poi A ver ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? No No puede estar Pero hay que ponerlo ahí A ver Me voy a cambiar a este lado Voy ¿Cómo, cómo? ¿Dole la oreja? Vale, sí Voy a pasar para allá Si quitan los libros Ponemos la máquina ¿Has cortado? No, no Estamos emitiendo Solo voy a cambiarme de lugar A ver Un momentito Vamos a Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hago? ¿Una cabeza? Una terapia ¿Pero es una cabeza? Son cascos ¿Casas? Para la cabeza Para la cabeza A ver Seguimos Seguimos ¿Sales? ¿Cruz? O O saltas O saltas Vale Bueno Seguimos Poema 42 Cuando las diferencias son radicales Eso quiere decir Que somos diferentes Desde la raíz Nuestras diferencias formales Son, en realidad Diferencias estructurales Cuando ella le hablaba así a otra mujer Yo temblaba O la quería matar O la amaba Y las dos cosas eran terribles para mí No es, querida Que no me guste el tono del color de tu vestido Es que yo jamás Me pondría una cosa así No te pondrías nunca una cosa así Pero bien que te lo follaste a Pepe ¿Y eso qué tiene que ver? Nada Pero ahí se muestra tu confusión Vestidos baratos no Pero hombres baratos sí Yo no te dije que tu vestido era barato Te dije que era de muy mal gusto Yo tengo mal gusto Yo tengo mal gusto Yo tengo mal gusto Pero bien que te lo follaste a Pepe Pero eso qué tiene que ver con tus vestidos Nada Solo que Pepe es mi marido Y como vio que la otra un poco se sonrojaba Agregó Te parezco muy moderna, ¿no? No ¿Tú moderna? No Pepe, hijo de puta ¿Estás celosa? Si la mujer de Pepe soy yo Tú tendrás los papeles en regla Pero yo lo amo Y mi amor por él No hay papel que me lo pueda quitar Aunque lo mates Yo lo seguiré amando Para mí Y para todas mis amigas Pepe será tu marido Pero es mi hombre ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté Creo que ansioso Nada No le dije nada Pensé Que a mí me había pasado lo mismo Con otro hombre y su mujer Nada No dije nada La dejé soñando Y me fui a casa A dormir con Pepe ¿Y a él? ¿Tampoco le dijiste nada? ¿Decirle a Pepe? Nada Pero a la noche Haciendo el amor Sentí que ella estaba con nosotros Y yo gocé más Pero no le dije nada Y a Pepe Tampoco Qué bueno Futurista, ¿no? Poema del futuro Cuarenta y tres Carlos dice Mudanzas grupo cero Esto sí que es un viaje intergaláctico Y Mariví Ávila lo está viendo Qué maravilla de texto El de la mujer y yo Y leído por ti, Virginia Suena mucho mejor Dice Carlos De hecho voy a agarrar la mano Y luego que yo me lo tengo En la cabeza No, escucha No te oyen Tiene una música No llegas ahí, ¿verdad? ¿El qué quieres? Cuarenta y tres A veces Ella abría las compuertas del odio Y de su boca Como si fuera la cloaca mayor de la ciudad Salían toneladas de mierda Que caían inexorablemente Sobre todo el mundo Llamaba piojosa A la única amiga que amaba Le decía impotente Al hombre con el cual Hacía el amor apasionada Todos los días Y miserable Al hombre que la mantenía Después Descuartizaba en pedazos pequeños Desde el presidente de gobierno Y su mujer Hasta el camarero del mesón de la esquina Y de los hombres decía Llena de amor por ellos Los hombres Siguen siendo Hoy día Tan machistas Como el siglo anterior Y ahora además El siglo XX Los hizo a casi todos Un poco maricones Y miraba con firmeza A quien estuviera a su lado Y le decía No me vengas ahora Con que Freud Lo hubiera hecho mejor que yo Porque Freud Está muerto Y me miraba con intensidad Y desprecio Como si yo fuera El amante de la muerte Detente Le dije un día Detente O te daré una patada En el coño Que te dejaré seca Ahí para siempre ¿A mí me vas a pegar? ¿A mí? A mí marica No me pegó ningún hombre Se nota Dije casi sin decir Y me senté en el borde de la cama Y me quedé quieto Pensando la frase Maravillosa y siniestra Que me permitiera pegarle Y ella Al grito de muerte Al traidor Como si lo que pasaba Fueran los celos Se abalanzó Con rabia y fuerza Contra las ideas Que nos permitían vivir Y dijo Con todo el odio Acumulado en cien años A mí No serás tú El que me haga una mujer Yo necesito un macho Que tú nunca serás Y me pegó dos cachetadas Como si yo fuera Exactamente un niño Y ahí Fue Cuando se hizo la frase Ningún hombre Te ha pegado Ningún hombre Te ha pegado nunca Pero yo Soy un marica Y ahí mismo Le acomodé Un derechazo En la mandíbula Y le partí La cara En dos pedazos Desiguales Y luego Con la izquierda Le rompí El hígado Cuando la vi cayendo Y no podía Alcanzarla Con mis puños Le di cuatro Cinco patadas En el culo Y luego Le pisé la cabeza Al otro día Los dos En el hospital Yo con un ataque De depresión Seguramente Por la culpa inconsciente Por haberle pegado Y después En el suelo Cuando ella estaba Toda rota Hicimos el amor Al estilo clásico Y ella Toda vendada Y entablillada Por un agujerito Que le quedaba sano Al costado de la boca Enrojecida Pudo decirme Hoy te amo Ayer estuve Con un macho Verdadero Yo me sonrojé Frente a la enfermera Y como no deseaba Y como no deseaba Pasar el resto De mi vida En la cárcel Esa misma mañana Comencé Un tratamiento Psicoanalítico Que bueno Que actuar Que buenísimo Que buenísimo Como describe Lo que pasa En esas relaciones Una radiografía Cuarenta y cuatro Ella no me quería Enjuiciar Solamente a mí Ella no me quería Enjuiciar Solamente a mí Ella quería Enjuiciar A toda la humanidad A veces Éramos como Dos camaradas Ella En esos momentos Se ponía nerviosa Cuando yo la trataba Como a una mujer Después Cuando estábamos En la cama Se enojaba Si yo le hablaba De la guerra Delante de los niños Parecía una madre Normal Y hasta corriente Cariñosa Después Cuando apretaba Entre sus dientes Alguna bandera De pan y libertad Era una verdadera Pantera enamorada Siempre más veloz Más inteligente Que su presa En medio del campo De batalla Parecía una verdadera Diosa del aire Ninguna guerra Se animó a matarla Y ella Solía florecer En plena guerra Desde temprano A la mañana Enardecía A los soldados jóvenes Y ponía en alerta A sus superiores Ella era En realidad El espíritu De nuestras armas Sin ella Nuestras armas Perdían eficacia Sin ella Nuestro ejército No existía Cuando perdíamos Una batalla Ella explicaba Que una batalla No era la guerra Y que de cualquier manera Y que de cualquier manera A veces uno Otras veces otros Alguien tenía que perder Cuando ganábamos una batalla Ella no explicaba nada Solo bailaba Y bailaba Y bailaba Hasta el amanecer Después descansaba un día Y otra vez A la guerra Nadie podía aguantar Su marcha Destruía Todos los ejércitos enemigos Y también destruía Sus propios ejércitos Ella se llama Poesía Es una mujer Y no quiere la guerra Teresa Poi dice ¡Qué bueno! 45 Estamos leyendo La mujer y yo Esta noche Me gustaría reconocer Que Si bien Hubo épocas Que estuve distraída Y días escandalosos De silencio Y noches y noches Queriéndome morir Para no enfrentarme Al día siguiente Y hubo épocas Que estuve enamorada Y loca Y te amaba tanto Que con rencor Te amaba Y dudé Llegué a dudar De todo Pero debo reconocer Y hoy lo hago Siempre me amaste Con la misma intensidad Tanto que Una vez Llegué a preguntarme ¿Qué será el amor Para este hombre? Y una vez Que lo vi sumido En una tristeza Aparentemente Sin salida Me dijo Hoy No he podido amarte Y eso es la muerte Para mí Aunque no me muera Me di cuenta Que ese día Él había suspendido Su amor ¿Cómo? Me di cuenta Que ese día Él había suspendido Su amor Para que yo Escribiera Mi primer poema Bueno La interrumpí Casi sin fuerzas También es cierto Que ese día Yo Escribí mi poema Número mil Él Siempre trataba De disculparse Nunca se trataba Que hacía algo Para mí Pero me observaba Todo el tiempo Gozaba Con todas mis caídas Todos mis triunfos Hasta Me lo imaginé Gozando Con mis amores Y por ese motivo Dejé de tener amores No soportaba Que él gozara Siempre Aunque no hiciera Nada Pero él Me amaba Siempre Con la misma Intensidad Un día Recuerdo Lo aprisioné Contra una frase Y le pregunté Con mucha precisión ¿Cómo te las arreglas? ¿Puedes preguntarme Con alguna precisión? Sí ¿Cómo haces Para amarme Siempre Con la misma Intensidad? Lo que amo Depende En parte De mí Pero yo no soy El que controla La intensidad Algo del mar Algo de la tierra El reflejo Del cosmos La historia Del amor Grabada En esas rocas Es por eso Que el mar Me beneficia tanto Las olas Van y vienen Quitando El amor De las rocas Y si tú Estás ahí Como al descuido Amor Te toca En esa ocasión Muy alterada Le dije Vamos al mar Mi amor Vamos a hundirnos En el mar Para siempre Y él Hoy día Estoy segura Que para ahorrar Que pocas veces Me miraba a los ojos Entró en mí Para decirme El mar Eres tú Y esa noche Fui Atlántica Y pacífica Ardiente Y coloquial Fría Y escarpada Y él No necesitó Ni moverse Ni hablar Para ser Hielo Fuego Y dolor Todo para mí Y en medio De ese terremoto De amor No sé Qué maldición Atravesó Mi cuerpo Que cambiando De ritmo Le pregunté ¿Aún me amas? Él hizo Como que su cuerpo Volaba alrededor De mi locura Y me respondió Nunca te amé A tu lado Siempre fui feliz Qué bonito Cuarenta y seis Ted Smith Lo está viendo Silvila Sham Saluda Buenas noches Carlos Latorre Dice Perdonarme Poetas Y artistas He tenido Que reiniciar El ordenador Por eso Mi tardanza En hacer comentarios Que tuvo que reiniciar Su ordenador Carlos Por eso Ha tardado En hacer comentarios Cuarenta y seis En el poema De ayer Te pasaste ¿Viste Cómo gozaba La putita Con tu voz? En lugar De escucharte Se la pasó Distraída Durante todo El poema Acariciándose Cuando tan bien Le haría Escuchar tus palabras Bueno Le dije Tratando de calmarla A lo mejor Me escuchaba Y al mismo tiempo Se acariciaba Tratando de unir El cuerpo A la melodía Claro Como si eso Fuera una cosa fácil O le atribuyes Poderes Que no tiene Porque ella Es una de tus creaciones Es cierto Es cierto Que yo atribuyo A todo el mundo Un escalón Más alto O más grande O superior Mas quiero Que se me entienda Seguiré escribiendo Este poema Inmenso Pero alguien Tiene que saber Que antes De escribir Estos versos Yo A ella No la conocía El hombre Algo de razón Tiene Dijo ella Riéndose Tal vez De sí misma ¿Quién puede conocer A quien se muestra Para no ser vista? ¿A quien compra pan Cuando lo que tiene es sed? A ver ¿Quién puede conocer A quien siendo La inventora del amor El siglo XX La condenó Por no saber amar? Y molestándose Al hablar Con los movimientos De su cuerpo Desnudándose Repitió En voz baja El hombre Algo de razón Tiene Tampoco es para tanto Le dije Mientras lentamente Aflojaba el nudo De mi corbata Monocolor Casi de seda No dije exactamente Que no te conocía A ti Dije Amor mío Que no conocía A la mujer Y tampoco es para tanto Tú te muestras No tanto Para no ser vista Sino para que no Me vean a mí Y no eres Exageradamente buena Cuando compras el pan Y solo tienes sed Porque sabes Que yo me ocupo Del agua Y no veo Como te condenó El siglo XX Más bien Más bien El siglo XX Te hizo la pelota Te habló de independencia De amor en libertad Te dijo que habría un dinero Con tu nombre Y que si te capacitaba Según tu criterio Según su criterio Te dejaría gobernar Te dejaría gobernar junto a los hombres Tienes que saberlo Si eres una mujer El siglo XX Querida Te mintió Qué bueno Bueno y ahora El XXI Ni te cuento El XXI ni te cuento Cuando escribas A medida que me acerco A los 70 años Comprendo con lujuria Que estoy un poco solo Los jóvenes Que crecen todo el tiempo Y los adultos Que tienen problemas de dinero Y las bellas mujeres Que vivirán al lado mío Hasta que la muerte En verdad nos separe Están muy ocupadas De sus cosas Están muy ocupadas Con sus cosas Con su propia vejez Que se les viene encima Sin prisa Pero sin ningún recato Así que te lo digo A los 70 años Conseguiré quedarme solo Sin lazos de amor y de dolor Solo Atado al mundo Que me toca vivir Por palabras Por versos Algo de música Algún color Desesperado con luz propia Pensando así La verdad Amor mío ¿A quién no le gustaría Envejecer? A mí Me dijo ella A mí no me gustaría Envejecer Ni sola Ni mal acompañada Y ya más de mil veces Y ya más de mil veces Te dije Amado mío Que envejecen las plantas Los muebles El pavimento Las armas de guerra Pero la mujer El sexo Y la alegría Y la alegría No envejecen La sentí tan segura Que llegué a pensar Que ella De alguna manera Me decía Podrán envejecer Hasta tus versos Pero nuestro amor Querido No envejecerá Aquí estoy yo Para sostenerlo Y era tan hermosa Cuando lo decía Que yo la vi Diosa y desnuda Desnuda y valiente Toda para mí Y ahí fue Cuando no tuve miedo De envejecer O de morir Ella Me habló del mar Y yo Lo entendí Todo Su carne Esplendorosa Sería la guarida De mi vida carnal Y mi palabra Y su carne Sin límites Del deseo La pulsión Desmedida De mi canto Será tumba De amor Para mis huesos Palabra Contra piedra Piedra Contra palabra Se escribirá Una historia Tal vez De amor Hoy Dos amantes Mueren Y a la vez Perduran En un beso Verso De amor Donde la muerte Atada por palabras Unidas entre sí Al sol Ocupada con alguna Inocencia de sus cosas Nos dejará Vivir un día más Un amor más Nos dejará Terminar este poema Y después Dijo ella resignada La muerte Perseguirá A los amantes Hasta alcanzarlos Y algo Y algo les dirá Algo les dirá Repitió ella Interrogándome Bueno Le dije yo Tranquilizándola Si se tratara De nosotros dos La muerte No diría nada Se quedaría Enmudecida Pálida De dolor Por tener que matar Tanta hermosura Pero algún día Igual lo hará Insistió ella Terca Y ensombrecida Y yo Macho Y cantor Sin darme cuenta De mis años Le dije Toda la verdad Tenemos Como cien años Amor mío Algún día Vendrá David Alfonso Lo está viendo Y Teresa Poi Dijo Del poema anterior Eso Está filmado Sí Efectivamente Bueno Dejamos aquí por hoy No Que sí Dejamos aquí Ese poema Está para publicarlo Este último Este último Vale Pues lo publicamos ahora En tu Facebook ¿Cómo? Que lo ponemos en tu Facebook ahora Bueno Bueno Queridos amigos Carlos Latorre dice Enorme Y bellos Los textos de Menasa Del libro La mujer y yo Muchas gracias Poeta y lectora O lo que es lo mismo Menasa Y Virginia Hasta el próximo programa De leyendo a Menasa Un fuerte abrazo Para los dos Desde Barcelona De Carlitos A la más bella Del universo Rosalba Rosalba Pele dice Qué fuerza Los abrazo Muy bien Abrazo Rosalba Abrazo Carlos Abrazos a todos Los amigos Un beso Buenas noches Dice Silvi Y continuamos En el próximo programa De leyendo a Menasa Chao Buenas noches A la más bella De leyendo a Menasa De leyendo a Menasa Gracias.